Se abrieron las postulaciones de subsidio de arriendo DS-52, que entrega un aporte estatal. Para postular deben agritar un ahorro mínimo de 4 UFs en una cuenta de libreta a la vivienda, que esté a su nombre, cónyuge o conviviente civil. El llamado de subsidio de arriendo, clase regular, en este caso el DS-52, está destinado para todas aquellas familias mayores de 16 años, que tengan un integrante en el núcleo familiar, que estén en el registro social de hogares hasta el 70%, y que tengan 4 UFs en la libreta de ahorro a la vivienda. Este subsidio viene a complementar el chavo suegra, que en este caso es una alternativa del Ministerio de Vivienda, para que las familias puedan ahorrar a la postulación de la vivienda definitiva. ¿Cuáles son las excepcionalidades de este llamado? O en este caso las motivaciones que ha hecho el Ministerio para que la gente postule, es un incremento dentro del subsidio. El llamado regular a nivel nacional, en este caso, contempla un aporte del Estado del 4.2 UF, que son aproximadamente 125.000 pesos, y ahora para la región metropolitana se incrementó a 4.9. Eso quiere decir que podemos llegar casi a los 145.000 pesos de aporte del Estado. Y en este caso la modalidad de contrato de arriendo llegaba antes a 11 UF, y ahora puede ser un contrato hasta 13 UF, que contempla hasta 384.000 pesos. Eso quiere decir que para las familias que obviamente pagan un mayor arriendo, también es una alternativa para poder disminuir gastos, y en este caso ahorrar para la vivienda definitiva. Pueden acceder a este beneficio familias que actualmente estén arrendando, o que vivan de allegados y que estén buscando una vivienda para arrendar. Además deben demostrar ingresos, las condiciones para pagar un arriendo. Este subsidio, el llamado regular, puede ser para familias que se encuentran en condición de arrenda, o que quieren postular o quieren iniciar un proceso de arrenda. Ya el llamado en este caso se postula, el Ministerio hace cierre en el mes de junio, y hace cierre en el mes de agosto para los resultados, y posterior tú puedes buscar una vivienda para arrendar, cumpliendo los requisitos que establece el Ministerio. El subsidio cubre 4,2 UFs, 124.278 pesos mensuales, por lo que el beneficiario deberá pagar la diferencia del arriendo. Para postular hay que tener un ahorro mínimo de 4 UFs, 125.000 pesos aproximadamente. Junto con tener el ahorro de 4 UFs, deben ser mayor de 18 años, cédula de identidad vigente, los extranjeros deben presentarse cédula de identidad para extranjeros, pertenecer al 70% más vulnerable del registro social de hogares. El requisito para postulaciones es ser mayor de 18 años, contar con un registro social de hogares hasta el 70%, tener una renta, en este caso declarable, los últimos 6 ingresos. En el caso de ser adulto mayor, pueden postular unipersonal, las personas que no son adultos mayores, todos mayores de 18 años, deben acreditar a lo menos un integrante en el núcleo familiar, que puede ser un hijo, puede ser un hermano, o puede ser un no pariente, pero que esté dentro del registro social de hogares. Y en este caso, complementar el ahorro de las 4 UFs. Las postulaciones son hasta el 15 de octubre, no puede ser propietario o beneficiario de otro programa habitacional. Para los mayores de 60 años, no es necesario contar con un núcleo familiar. Todos los llamados de arriendo, el Ministerio siempre ha declarado la postulación online. Esto quiere decir que tú tienes que tener tu clave única, ingresar al portal del mismo.cl, y seleccionar su opción de arriendo. En este minuto, tú ingresas con tu clave única, y se te abre el portal según los datos establecidos por el sistema, por lo cual no es una postulación difícil. Y ingresado los datos, tú entras a la selección del llamado, y posterior el Ministerio te informa a través de vía de correo electrónico los resultados de la postulación. ¿Cuáles son las garantías también que son beneficios para las familias? Que toda persona que se gana el subsidio de arriendo, acumula 60 puntos adicionales a la postulación de la vivienda. Eso quiere decir que si yo me gano un DS52 subsidio de arriendo, aplique o no aplique el solo hecho de tener el subsidio de arriendo, cuando yo postule a un subsidio de vivienda, un DS1, inmediatamente se van a otorgar 60 puntos adicionales a mi postulación, que es favorable para la obtención del beneficio. Para acceder a más información y recibir asesoría, puede contactarse con el Departamento de Vivienda, al número más 569-850-18401, o ir a sus oficinas ubicadas en Balmaceda 305, o visitar el sitio milbur.cl, y acceder a este beneficio que sin duda, puede ser una gran ayuda para cientos de familias.